Si tienes manchas en la cara y lo has tratado todo, esta es la mascarilla que va a cambiar tu rostro. Sálvala y compártela con tus amigas que también tienen problemas con la melasma. Esta es la fórmula que va a eliminar las manchas de tu cara. El ingrediente secreto es la vitamina C, la cual va a suprimir la tirosinasa, que es lo que produce la pigmentación de la piel y nos ayuda a estimular el colágeno. ¿Y cómo la vas a hacer? Vas a tomar media taza de arroz, lo vas a lavar muy bien y luego le vas a colocar una taza de agua. Lo vas a dejar en remojo toda la noche y luego lo colamos y licuamos en una licuadora o una maquinita de café como la que tengo yo. Y vas a obtener una crema. Le vas a colocar una cucharada de miel y una cucharada de ácido asórbico, vitamina C. Luego, en un envase separado agarramos una cucharada de la mascarilla de arroz y mezclamos con una cucharadita de yogur. Aplicamos en el rostro limpio por 15 minutos, 3 veces por semana para ver los resultados. Y por supuesto, el agua no la botes porque esta es el agua de arroz o tónico que vas a utilizar después de la mascarilla. En la descripción te dejo más detalles. Sígueme para más tips de salud y belleza. Y si tienen alguna pregunta, me la dejan en los comentarios.